Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, para esta ocasión tenemos el unboxing de Moto G60S Como puedes ver en la parte posterior destacan la velocidad con Turbo Power Y es que con 12 minutos de carga puedes llegar hasta 12 horas en cuanto uso La pantalla de 6.8 pulgadas Full HD con 120 Hz en tasa de refresco El rendimiento y un poquito más abajo la parte posterior de Moto G60S Lo primero que te encuentras al abrir la caja es el dispositivo con otra vez las características que te he mencionado de Turbo Power La pantalla y el rendimiento de este equipo de Motorola En el lateral derecho están los botones de subir y bajar volumen, prendido y apagado El botón directo para Google Assistant En el lado izquierdo está la bandeja para la SIM Y en la parte inferior está un micrófono, la entrada tipo C para carga transferencia de datos y un parlante No menos importante la parte superior y es que nos encontramos con el jack 3.5mm más un micrófono En la parte posterior está el juego de cámaras junto al flash, ya voy a estar probando que tal la fotografía También está el logo de Motorola que funciona como lector de huellas Y no menos importante el case de silicona para proteger desde el minuto cero Más abajo de eso se encuentra toda la papelería, en este caso cómo funciona el dispositivo para que conozcas a Moto G60S La herramienta para extraer la SIM y también la información legal del dispositivo Un poco más abajo se encuentra el cable de carga A ver, esto es muy interesante porque nos encontramos en una punta USB tipo C y en la otra punta USB tipo C Es de las pocas veces que me he encontrado ese tipo de cable, así que muy atento a esto Y es que el cargador en este caso es de 50W Tiene una potencia muy muy alta, lo normal que he visto en Motorola y que he probado hasta el momento ha sido de 20W Por lo tanto va a ser interesante ver el tiempo de carga de Moto G60S Y como adicional está que el adaptador tiene una entrada tipo C, como es el cable que está llegando Pero también tiene una entrada USB tradicional, USB tipo A Así que te entregan estas dos opciones, muy bien por Motorola Y en los dispositivos encontramos con una experiencia muy Google Al igual que su hermano Moto G50 5G En este caso todas las aplicaciones son de Google, uno que otro agregado Como puede estar viendo tal vez ahí la aplicación de Claro o Moto Que es muy interesante la verdad poder utilizar ya que te da consejos y este tipo de cositas Para que conozcas un poco más tu dispositivo móvil En cuanto a los ajustes y todo el resto es otra vez 100% Google Sin ningún tipo de agregados por parte del fabricante Los ajustes también son muy limpios, en este caso la pantalla como ya te he mencionado es Full HD Plus Pero además de eso contamos con 120Hz en tasa de refresco Esto lo debes activar mediante la configuración en pantalla Ahí tienes automático 60Hz o 120Hz Y cuando lo activas sacas provecho de toda la pantalla y es que tenemos otra vez 120Hz Claro que la batería se va a consumir un poco más rápido Voy a estar probando cuántas horas de pantalla me llega a dar Y en cuanto al almacenamiento tenemos 128GB De los cuales 15.20 ya están ocupados por el sistema y aplicaciones que llegan de fábrica Hasta acá llegamos con el unboxing de Moto G60S Ya conoces todo lo que viene en la caja Y también las aplicaciones que están llegando de fábrica Muchas gracias a Motorola Perú Atento a la review también de Moto G50 5G y de este Moto G60S En la descripción están todas las cuentas de Tecnomotion Facebook, Instagram, la página web y el podcast de Estado Tecnológico disponible en Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y muchas plataformas Muchas gracias ¡Gracias!